¡A ver! Solo voy a llorar Si no es decir que sí Porque es fácil que resulta decir que mi hijo Soño y me parece que estás perdido No me dejas en paz Porque vuelve La mente de tu pensamiento Acabar con la boca Que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para que si ven los sentimientos Y otras personas Tú no sabes eso Para que si me beso Tú no sabes que No sabes que No es decir que sí En tu forma de ser En tu forma de ser En tu forma de ser Sé que hay una cara para ti Sé que hay una cara para ti Se lleva para los demás Saber Porque vuelve La mente de tu pensamiento Acabar con la boca Que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para que si ven los sentimientos Y otras personas Tú no sabes eso Para que si me beso Tú no sabes que Sé que no lo que se me beso Y de tu forma de ser Que no lo que sea No sé si me beso Tú no sabes que te salen Y si me beso Y si me beso Y los años Que no eviten engaños Dios nos dejen sin pie. 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 Dios nos dejen sin pie.